Mucha atención porque han salido a la luz las primeras imágenes de Daniel Sancho en la cárcel de Cosa Mui. Dos meses después de su ingreso en prisión, el programa Tardear muestra cuál es el aspecto del hijo de Rodolfo Sancho. La última vez que le pudimos ver fueran en esas imágenes de la reconstrucción, en las que hay que decir que se mostraba sorprendentemente tranquilo dadas las circunstancias. Ya os adelanto que en estas imágenes que vamos a ver, porque son imágenes de vídeo en movimiento, le vemos algo más alterado. Lo primero que destacan en Tardear, el tatuaje de la palmera que se puede ver en el antebrazo, lo cual confirma que efectivamente esa persona se trata de Daniel Sancho. El contexto en el que tienen lugar estas imágenes es que el joven va a recibir una videollamada, no sabemos exactamente de quién. Podemos ver también la ropa que lleva, pantalón rojo y camiseta marrón, se trata del uniforme que llevan los presos en la cárcel. En este caso, al encontrarse todavía en prisión preventiva, lleva esa camiseta marrón, en caso de que fuese ya condenado, entonces sería una camiseta azul. Otro detalle que también han destacado en el programa de la Rosa Quintana son las uñas, las cuales son sorprendentemente cortas, parece ser porque el joven se las ha estado mordiendo. No sabemos si esto es una costumbre que tenía de antes de que pasase todo o si ha podido ser producto de los nervios que está viviendo por razones obvias. Vemos que también lleva una mascarilla, en este caso cumpliendo con el protocolo de la prisión, además del identificador, como preso de allí. Llama también la atención el hecho de que tenga unas ojeras tan marcadas. Está claro que las condiciones y las circunstancias que está atravesando no son las ideales para estar descansando todo lo que necesitara. Vemos que gesticura mucho, que mueve las manos mientras habla con este funcionario de la prisión. Como os decía antes, no sabemos cuál es exactamente el motivo, pero por alguna razón está muy enfadado. No está tan tranquilo como le vimos en esas últimas imágenes de la reconstrucción, que tanto llamaron la atención. Y ya vemos cómo finalmente Daniel se sienta y podemos apreciar cuál es su rostro al completo. Y esta es la imagen que tiene Daniel dos meses después de su ingreso en la prisión de Koh Samu. Obviamente existe un deterioro, eso podríamos decir que era inevitable, pero al menos yo la percepción que tengo, a mí la sensación que me da, es que el aspecto es hasta sorprendentemente bueno dadas las circunstancias. Después de todo lo que se ha hablado de cómo eran las cárceles de allí de Tailandia, pues incluso nos esperábamos algo mucho peor. Si bien es cierto que Daniel está en una de las mejores cárceles del país y que además actualmente su ocupación es del 70%, un nivel bastante bajo para lo que suelen ser las cárceles de allí. Os dejo a continuación un extracto de esas imágenes que se han mostrado en Tardear, para que así lo podáis ver en movimiento. Y fijaros lo que os decía antes, cómo incluso vemos a Daniel Sancho gesticular mucho, aparentemente cabreado. Casi completamente rapado, con gesto serio, mira a cámara, parece enfadado, sigue moviendo las manos, acerca la silla a la mesa y cuelga. Es el 10 de octubre, hace menos de 24 horas, es Daniel Sancho en prisión. Debajo del uniforme se aprecia que sigue estando en buena forma. Efectivamente lo que comentábamos antes, el tono físico no es ni mucho menos malo, suponemos que allí ha podido ejercitarse por lo menos. Hay que decir que lo que más llama la atención a primera vista, porque probablemente era uno de los atributos que más le caracterizaban su larga melena, pues vemos que ha desaparecido completamente. Esto tampoco pilla por sorpresa porque lo sabíamos desde el principio. Allí en Tailandia los presos tienen la obligación de raparse la cabeza. Parece ser que incluso con Daniel tuvieron un gesto de deferencia y le permitieron la posibilidad de llevar el pelo un poco más largo, pero fue él quien se negó y dijo que quería llevarlo igual que el resto de presos, que tienen que llevar así el pelo por condiciones de salubridad e higiene. Bueno, pues estas son las imágenes, tampoco hay mucho más que ver ni comentar yo creo, apenas duran unos segundos. Pero es que es verdad que la cosa no ha terminado aquí, porque parece ser que Daniel Sancho estaría al corriente de que se iban a emitir estas imágenes y atentos a cuál habría sido su reacción. Dejadme daros un dato de última hora, que además lo acabo de confirmar. Daniel Sancho sabe que estas imágenes se iban a emitir y os puedo confirmar a esta hora de la tarde que está muy enfadado con la emisión de estas imágenes. Bueno, pues es normal, es lógico que esté enfadado. Es verdad que ahora mismo, pues el que se emitan estas imágenes probablemente sea el último de los problemas que tenga Daniel, lo cual no quita que esto no deja de ser otra irregularidad más. Una de tantas, de todo lo que se está filtrando a la prensa y de todo lo que venimos viendo día tras día. Que podíamos olernos que esto iba a ocurrir tarde o temprano, que era cuestión de tiempo y que diría que incluso mucho ha tardado para lo que esperábamos en que salieran a la luz estas imágenes. Pues también efectivamente, pero al final ha ocurrido lo que estaba cantado que iba a ocurrir, que íbamos a ver imágenes de Daniel dentro de la cárcel. O yo no sé qué pensáis vosotros, podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios, nos vemos en el próximo vídeo y si os ha gustado este podéis dar like y suscribiros activando la campanita si no lo estáis. ¡Gracias!